Todas mis ilusiones, que ven, que manda así, que conjuntan como, en mis sueños te colmo, en mis sueños te colmo, de bendiciones. Sus soledades, a pena de nuestra vida, siento el dolor, no sé la verdad, sin partida, y lloro sin que hacer más que el llanto mío, tiene el año más cerca, tiene el año más cerca, como mi vida. ¡Gracias! Aunque ya han muerto todas mis ilusiones, y en vez, amaneciste con gusto y dolor, en mis sueños te colmo, en mis sueños te colmo, de bendiciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!